Amigos visitantes de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, amigos. Este es el segundo capítulo de Plantas contra Zombies. Nos quedamos aquí en el tutorial donde les me han dejado la pala. Bueno, buenas vecino. Es el Crazy B. Pero puedes llamarme solo Crazy B. Bueno, venía a darte una cosita. Tenemos que despejar el jardín. Bueno, vamos. Ok, planta para quitar. Comience. Este es el Crazy B. Es el loco este. Vamos a quitarlo. Cogemos la pala y quitamos. La pala y quitamos. Así de fácil. Muy bien, ahora la sorpresa. Juguemos a los bolos. Este es el primer minijuego, por cierto. El primer minijuego que... Porque estoy loco. Bien, bien. Venga. Es un buen lanzamiento. Este es el primer minijuego del juego que sale. Obviamente. Osomis se aproxima. Bueno, ¿no? Aquí el objetivo... Es darle con una sola nuez a varios. Porque te dan monedas. No sé, aquí ya te las empiezan a dar. Mira, te lo digo el Dany. Bueno, no. Creo que esto va a estar complicado. Estos aguantan dos. Bien, bien. Esperemos a que avancen un poco. Para ver si pueden salir más. Y poder darle... Pues así como les comento. Dar a dos zombies. Y así poder tener... A ver, vamos a ver si aquí le damos. Ahí está. Bueno, todavía no dan monedas. Pero eso es básicamente como un tip para el minijuego. Vamos a seguir. Estos aguantan de dos. Y así. Por eso está sencillo. O sea... Ok. Ok. Esperamos a que se acumulen más. Vamos a seguir lanzando ahí. Viendo uno con un cono. El del cono sobrevivió. Y bueno, gasté una a lo tonto. Pero bueno. Disculpen. Ok. Lanzamos otro aquí. Otro acá. Recordemos que los del cono tienen... Doble aguante. Uy. Por poquito le damos ahí. Lanzamos. Aquí va a dar a varios. Uno. Dos. A tres. A tres. De un solo tiro. Vientos. Tres. Nada. Nada más dos. Pero bueno. Un buen tiro. Vamos de este lado. Estas rojas. Lo voy a lanzar aquí porque... O bueno. Mira acá. De este lado. Aquí vienen bastantes. Explotan. Son bombas. Que te ayudan bastante. Ya se acerca la próxima gran horda. Salto final. Lanzamos. Toma. Me vienen bastantes. Me damos al del cono. Vamos a hacerlo por arriba. Ok, ok. Toma. Aquí. Y la vamos a lanzarlo aquí en medio. Obviamente traten a lanzar donde hay más zombies. Por ejemplo, ahí nos llevamos a cuatro. Así de un tiro nada más. De gratis. Y otro. Y pues bueno. Les... A ver. Vamos a ver un poco. Ahí está. La siguiente planta es... El... La pepita. Creo que era. No recuerdo bien. Patatapum. Explota el contacto. Pero tardan en armarse. O sea. Es como una mina nada más. Ok. Esto va rápido. Esto va más rápido. Estos zombies de acá. Saltan. Ahorita... Vamos a verlos. La misma técnica. Estamos con girasoles. Ok. Ok. Sol. Girasol. Fácil. Fácil esto. Bien. Bien. Seguimos con la misma técnica. Es lo que yo les recomiendo, amigos. Vamos a poner luna. Para que vean cómo... Explota. Y así nos da tiempo de poner más girasoles. Digamos. Cinco minutos de grabación. Así ganar más solos. Te puede confiarse. Más más. Hay que acumular. Logro. Placa. Creo que se logró por explotar a un zombie con una... Ahora sí, una mina. Vamos a poner la otra. Ya estamos acumulando sol. Más más soles. Ok. Aquí hay otro. Aquí yo les recomiendo, pues, así que tener tu buen arsenal de girasoles. Les comento. Ahora sí que yo vengo ya... Pues con la experiencia de los niveles más difíciles. Y pues, de repente se llegó a complicar en su momento. Bien. Seguimos ahora recogiendo los soles. Que por eso los pusimos. Vamos a poner otro por aquí. Para que vaya protegiendo. Por si de repente se acercan. Por ejemplo, arriba. Viene uno de cono. Entonces es... Pues ponemos otro. Bien. Vamos. Otro aquí. Pues ya ahora sí que ya los girasoles están hechos. Ya como ven, empiezan a ganar girasoles. Ya un montón. Vamos a colocar en ese lugar donde no están protegidos. Aquí vi un otro cono. Nuestro buen amigo del cono. Mientos. Les comentaba que esto tiene varias... A ver si está en varias plataformas. Y para mí... Pues, sinceramente, donde más me gustaba es en el celular. Lo he jugado para 360. Para PC y para... Pues, Android. Y pues, como que lo que más... Ah, también está para DS. Para Nintendo DS. Se me olvida. Mira, por ejemplo, aquí. Ya me metí en un problemón. A ver, ya se murió. Ja. Fácil. Vamos a ponerle otro. Ah, sí. Disculpen. Esa distracción. Pues, les comentaba que también salió para DS. Me acuerdo porque... Por ahí... Lo llegué a jugar tan bien. Pero juego muy poco. Juegué en los primeros niveles. Me decía que para mí esta es, pues, como que la versión más... Más buena porque... Es rápido. Y... Pues, es como que a lo que va, ¿no? Es como un juego que... Que tú buscas perder el tiempo ahí. Entretenerte un rato. Entonces, pues... Pues, sacas tu celular y te distraes un rato ahí. Yo no sé mucho de jugar en móvil. Pero, les comento también como que... Como que me entró esa idea de probar algunos juegos. Hacer algo mejor una miniserie. O algo así. Y pues, me entró la espinita. Y es como que mi objetivo ahorita en esta sesión del canal. Como probar varios juegos de Android. Y, pues, dar mi opinión o qué me parece del juego. Ok. La... Lanzaguisantes de hielo. Hielo guisantes. Hiela guisantes. Tienes nombres muy raros, de verdad. En lados que relentan y bañan. Ok. Llevamos nueve minutos casi. Ok. Ya empezamos a ver que ya... Esto ya está poniendo un poco más complicado. Ya vamos a pasar al segundo nivel. Y la misma técnica. Por eso, como llega un punto donde a mí este juego se me hacía muy repetitivo. Donde ya es plantar lo mismo. Y saber todo esto. Ok. Aquí salió algo más rápido. Pero vamos a ponerle una mina al zombie. Vamos a poner otro girasol. Para estar satisfechos de soles. Para cuando lo necesitemos. Y no haya problemas. Es como entonces. Por ejemplo, ahorita en estos niveles no es tan necesario tener soles. Así de a montón. Pero es como para que te empieces a acostumbrar. Porque después se viene complicando más. Vamos a ver ya. Ya viene el siguiente zombie. Vamos a plantárselo aquí. ¿Por qué no? Más, más girasoles. Más. Aunque son suficientes los girasoles. Ok. Seguimos plantando. Seguimos aquí. Vamos a poner. Bueno ya vamos a poner las alizantes Ya es necesario también Ya para que empiece a proteger Este A la casa Bueno Así de fácil se explota un zombie Bueno Vamos a poner más Porque no Y es a lo que voy Ya tengo suficientes girasoles Y soles Para proteger la Ahora si para protegernos Continuamos plantando Y esperando la gran oleada Vamos a empezar a poner Ah por ejemplo aquí acabo de hacer un gran error Si no carga rápido El lanzaguisantes Porque arriba viene uno de Bueno ya Mejor ya no digo y lo planto Vamos a plantar otro porque estos si tienen aguante Oh mira vamos a ponerle uno de hielo De perdida para que Vaya más dentro Ayudan mucho esas Esos lanzaguisantes de hielo También son muy útiles Para futuros niveles Aquí también tú Para que no corras Seguimos Recogiendo soles A pesar de que ya tenemos bastantes De sobra Necesitamos más Vamos a seguir plantando más Plantas Vale dame la redundancia Plantando florecitas Para que se escuche diferente ¿No? Para que vaya más lento Ok Ahí viene otra abajo Vamos a plantarle otra Bien Recogemos los soles Vamos a poner Otro por aquí Bien Seguimos Es como que no es buena Tengo el que la verdad Va a ser tú Como tus soldaditos Formarlos De un tipo De cada lado Y así una gran horda No se espera Bueno Se aproxima No hay que esperar Ya se aproxima Ok Vamos a poner Aquí Aquí abajo Viene Viene Corriendo No recuerdo Cómo se llama ese zombie Pero Es el que trae El palo este Para saltar Es un atleta Ok Vamos a poner Otro aquí Para que vaya Más lento También Lo bueno De ese De los seis Antes Es que aparte De que Alenta También causa daños Seguimos Eso es Muy muy divertido La verdad Entretiene Ya cuando Te das cuenta Llevas tú Una hora jugando Vamos a poner más ¿Por qué no? Si hay soles De sobra Y energía De sobra ¿Verdad? Colocamos otro Seguimos Retiriendo Los soles Nunca es suficiente Por eso están Los iras soles Y pues aquí ya Podemos empezar A poner Por ejemplo La papa La nuez ¿Verdad? La nuez Que nunca se nos olvide Que es la nuez Que muchos Le decían La papa Esta papa Tiene la desventaja De que Los saltarines Si la pueden saltar O sea Si Si la escalan Es normal O sea No sirve como barrera Para ellos Vamos a ponerles Una Para que rápido Una Más eran dos Más Pero Más Otra papa Bien Ahí viene uno Corriendo Cuidado ¿Qué nivel era? Uno Uno Siete Creo que sí Recogemos Vamos a poner Otro de estos ¿Por qué no? En lo que carga La nuez Para que Seguimos Como una barrera Ahí Ponemos la nuez Pensé que me iba a cargar La cereza ¿Ya vieron? Como salto La nuez Pero no tienen tiempo De hacer nada Lo bueno Quiero aquí abajo Vamos a ponerles Una cereza Rápido amigos Nos dan la Carnívora Yo creo que hasta aquí Lo dejamos amigos Este es el segundo episodio De esta serie De plantas contra zombies Espero que les haya gustado Y si es así Dejen su me gusta Muchas gracias Gracias Gracias.